¿Qué pedo, chavos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo se encuentran de estado de salud y de estado de ánimo? Las cosas más importantes que hay que tener individualmente en la vida, estado de salud y estado de ánimo. Hoy tenemos el segundo capítulo de Nueva Historia de Juguetes, Nueva Historia de Juguetes, segundo capítulo, segundo capítulo, el juguete de la democratización. Recuerda suscribirte al canal para que te empiecen a llegar los videos y de preferencia si le das pima a la campanita para que te lleguen más videos directamente. Esto es el Emito y sí señores, sí señores, acaba de comenzar. Capítulo 2 El juguete de la democratización Después de haber proyectado en una computadora de humanos el plan inicial, me fui a cumplir mi primera misión. Me encargaron ir por el juguete de la democratización, así le llamaban ellos. Yo era el único que sabía dónde estaba y tenía que ir por él, hasta la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en la bella y perturbadora Argentina. Algunos hasta le llegaron a llamar la Liverpool del Sur. Los vuelos al territorio que controlaba Alberto Fernández estaban casi parados. Tuve que ingeniármelas para subirme a una maleta de un vuelo especial, luego en otra a un tren que me llevó de retiro a Bahía Blanca. Lo había dejado con un viejo amigo al que se lo había regalado por cortesía y amabilidad. Un pequeño peluche me sorprendió husmeando en la casa mientras lo buscaba. Era un Maradona. Cuídate de todos los diegos que veas, me dijo Boogie antes de embarcarme en el viaje. Pero ante mi desesperación le conté casi todo. Che, ¿por qué buscas un juguete como él cuando hay miles en México? Iguales. Me dijo tratando de persuadirme. En ese momento me di cuenta que no era como la mayoría de los diegos. Este más bien le gustaba el confort y la comodidad. Bueno, también eso le gusta al real. No le conté casi nada, pero me dijo dónde estaba. Debajo de las vías del tren, en el parque. Cuando llegamos, vi un cartel de la asamblea que decía ¿La democratización será capitalista? ¿O no será? Vaya usted a saber en qué mundo yo me estaba metiendo, pero me gustaba. Él estaba persuadiendo una asamblea. De muchos juguetes. Varios eran políticos, pero no todos. Después de la asamblea lo busqué. Me reconoció. En ese momento estaba enfrente a mi peluche de Andrés Manuel López Obrador. Música Música Gracias por ver el video.